Cuba Información Imaginen que un conductor al que han retirado el permiso tras 46 multas de tráfico, seis de ellas por exceso de velocidad, cause la muerte de dos personas por circular a velocidad excesiva en una zona en obras. El Código Penal Español tipifica esta actuación como conducción temeraria con resultado de muerte e impone una pena de varios años de cárcel. Nadie entendería que defensores de este conductor temerario dispusieran de los noticieros de televisión y las páginas de los principales periódicos para reivindicar su escarcelación, sin réplica además de ningún tipo. Sin embargo, si esta persona es un dirigente de las juventudes del Partido Popular Español, el delito lo ha cometido en una carretera de Cuba. Y las víctimas accidentales son dos colaboradores políticos en la isla del Partido Popular Europeo, es decir, dos disidentes cubanos, la cosa cambia. Hablamos, por supuesto, de Ángel Carromero, condenado en Cuba a cuatro años por homicidio por conducción imprudente, según la terminología penal cubana. Tras apenas cinco meses en una prisión de la isla y gracias a la aplicación en tiempo récord del Convenio Bilateral de Ejecución de Penas entre Cuba y España, ya se encuentra en una cárcel española cumpliendo en principio el resto de su condena. Los grandes medios dan por hecho, sin el menor cuestionamiento de la clarísima impunidad jurídica que implica que Ángel Carromero accederá en breve al tercer grado y que en un plazo también corto será indultado por el gobierno español. Dirigentes del Partido Popular han copado los medios presentando el caso como un éxito diplomático del Ejecutivo de Madrid. Como contraste, recordemos que existen 2.440 personas de nacionalidad española presas en otros países, muchas con delitos de menor gravedad que el de Ángel Carromero, que llevan años esperando alguna gestión de la diplomacia española. Durante la negociación entre los gobiernos de Cuba y España, los dirigentes de la derecha española mantuvieron una obligada prudencia en sus declaraciones públicas. Sin embargo, con seguida la llegada de Carromero a España, la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, abría la espita de los insultos y las amenazas contra el gobierno cubano. Pues he venido a visitar a Ángel Carromero, condenado por la dictadura comunista cubana, y lo primero que quiero decir es que yo no reconozco justicia ninguna en la isla de Cuba. Cuando estos 54 años de tiranía acaben ya de una vez. Pero las acusaciones de Esperanza Aguirre, que llegó a denominar tortura a las condiciones de encarcelamiento en Cuba de su compañero de partido, contrastan con otras fuentes directas. José María Viñals, de Lupicinio Abogados, entidad española que coordinó la defensa de Carromero junto a letrados cubanos, afirmó que el procesado no se quejó del trato en prisión y que los letrados cubanos y yo pudimos trabajar de forma independiente. El cónsul general de España en Cuba, Tomás Rodríguez Pantoja, semanas antes, calificó el juicio celebrado en la ciudad de Bayamo como correcto, limpio y procesalmente impecable. Esperanza Aguirre, en un artículo en el diario ABC, en el que hacía demostración de su conocimiento de la historia de Cuba, confundiendo el año del final de la guerra contra España, 1898, con el de la independencia formal del país, 1902, proyectaba todo su odio contenido en estos meses y calificaba la revolución cubana como dictadura siniestra y abyecta. Aguirre exigía ante los medios, además, una investigación internacional para aclarar las circunstancias del accidente en Cuba. Confío en que la muerte de Osvaldo tenga una investigación internacional como se merece. Esta disparatada propuesta de intervención jurídica en un país soberano, prueba de que el colonialismo no ha desaparecido de la mente de algunos políticos españoles, era apoyada por otros partidos de la derecha ultranacionalista española, como Unión, Progreso y Democracia. Nosotros estamos porque haya una investigación internacional. No tenemos ninguna confianza, como es obvio, en una dictadura como la cubana. Recordemos que la idea de la investigación internacional es encabezada por la propia familia del fallecido Osvaldo Payá, que, lejos de culpar a Carromero, sigue sosteniendo que la causa del accidente fue la embestida de un coche camuflado del gobierno cubano. Un extremo negado, por cierto, por el propio Ángel Carromero y el político sueco Aaron Modin, que también viajaba en el vehículo. Esta trama de misterio, por supuesto, alimenta, a su vez, el negocio amarillista en algunos portales digitales, en los que se asegura que el ejecutivo español pagó al cubano una especie de rescate de millones de euros a cambio de la libertad del joven político. Otros dirigentes del Partido Popular se han unido a esta campaña de difusión de mentiras en los medios. Íñigo Enriquez de Luna señalaba que el hecho de que Ángel Carromero estuviera trabajando en Cuba contra el régimen ha sido utilizado como agravante para una condena injusta. Pero la realidad es justo la contraria. La Fiscalía cubana solo presentó cargos contra el español por conducción imprudente. Si hubiese sido imputado por la entrega de dinero y las labores de apoyo organizativo a la llamada disidencia cubana, tal como sostienen algunas fuentes, se le podrían haber aplicado las leyes anti injerencia del país y la condena habría sido mucho mayor, sin posibilidad además de aplicar el convenio de repatriación. Así es como el sistema mediático español sigue dando amparo y espacio propagandístico a los actores de un escandaloso caso de impunidad jurídica y privilegio diplomático, una prueba más del rumbo de decadencia política y moral del régimen español. ¡Mentiroso!